Así es, tendencia y estilo, muchísimas gracias Mirtini Quintini, queremos dar la bienvenida a Gabriela Vargas, ella es maquillista profesional y bueno, a estas dos modelos guapísimas que nos acompañan el día de hoy porque vamos a aprender a realizar un maquillaje con solamente tres productos. Muchas veces creemos que para poder realizarnos un maquillaje lindo necesitamos miles y miles de cosas y no, aquí tenemos a nuestra experta que nos va a enseñar cómo hacer un maquillaje lindo, sencillo, rapidísimo con tres productos. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer compartir la mañana hoy con todos ustedes y pues bueno, vamos a dar unos tips de maquillaje para todas las personas, las amas de casa, estudiantes que no tienen de pronto la experticia. Para hacerlo profesionalmente, pero con lo que tienen en casa seguro se van a ver fenomenal. Gabriela, ¿cuáles son estos tres productos que no nos podrían faltar para que este maquillaje esté lindo? Claro, toda mujer tiene en casa siempre una base, no importa si es de alta cobertura, si es de baja cobertura, pero todas tenemos una base, todos tenemos un polvo, pero hay cosas que no tenemos todas, que son contornos, muchas veces no tenemos el iluminador, no tenemos el blush, pero siempre vamos a tener sombras y labial, ¿verdad? Y con eso podemos hacer todo. Y con eso vamos a hacer. Muy bien, entonces Gabi, por favor, tú puedes ir por ese lado, si manos a la obra nos vas contando cuál es el producto que vas utilizando. Bueno, aquí en mi modelo tenemos un maquillaje en donde todo lo hemos hecho solamente a base de labial. Ok. Las sombras, el blush, ¿sí? ¿Todo con un labial? Solamente con labial. En el caso de ella, pues yo elegí un tono, de acuerdo a su vestimenta vamos a colocar un tono marrón en los ojos, pero vamos a colocarlo con labial y una brocha. Es súper importante que ustedes esto lo coloquen con brocha, ¿sí? Y también que el labial que lo utilicen no sea un labial en barra, sino un labial en mate. ¿Por qué? Porque el labial en barra, al momento que nosotros pestañeamos, vamos a manchar el párpado superior. Ok. Y de igual manera, si colocamos el blush, al momento en que saludemos, vamos a dejar la marca a todas las personas. Vamos a dejar manchado. Ojo con eso. Vamos a coger un poquito, ¿sí? No necesitamos coger mucho. Y empezamos a maquillar. Cierra tu ojito. Bueno, la brocha, sí. ¿Qué brocha nos recomiendas? ¿Tiene que ser una más gordita, más delgadita? Sí, tiene que ser una brocha difuminadora, que normalmente son brochitas gruesas. Ya les voy a indicar una brochita más compacta para que vean la diferencia. Miren cómo vamos a ir poniendo. Lo importante, Gaby, es aprender a difuminar, ¿verdad? Sí, es verdad. La importancia de la difuminación es el resultado que vamos a tener de nuestro maquillaje. En este caso, miren, quiero que vean. Vamos a coger el producto y lo vamos a colocar todo el producto en el párpado móvil. Y con los residuos que nos quedaron, vamos a ir a toquecitos subiendo hasta la cuenca de nuestra ceja. La verdad es que se ve increíble, se ve súper, súper bonito. Este maquillaje nos duraría igual, Gaby, que, no sé, colocarnos sombras. Sí. Sí. Este maquillaje va a durar igual que colocarse sombras. Por eso es súper importante que el labial que utilicen sea un labial mate, que sea un labial que no se va a salir, porque de la misma forma nos va a durar en el párpado. Y ahora vamos a colocar, para colocar el blush, un labial mal rosadito. De la misma manera, con una brochita difuminadora, colocamos un poquito, en cantidades no muy grandes, eso es súper importante. Es preferible ir de menos a más, porque si colocamos mucho ya no vamos a colocar. Ya no se puede ir para atrás, pero claro, si vamos de poquito, podemos ir cogiendo un poquito de más producto, un poquito de más producto y podemos colocarlo. Qué lindo, me gusta un montón cómo queda. Yo creo que lo ideal sería como encontrar esos, como pintalabios. Sí, es un pintalabios, ¿verdad? Sí, es un labial mate. Un labial perfecto para poder hacer, como, para poderlo ocupar en todo el rostro. Realmente, el blush siempre vamos a utilizar en tonos rosados. A mí en especial me gusta utilizar los tonos rosas, ¿por qué? Porque le dan una juventud a la piel. No importa la edad que tengas, pero el tono rosa siempre va a dar una juventud a la piel. Entonces, vamos a colocar... Y no importa, no importa el color de piel... No te voy a golpear. No importa el color de piel que tengamos para poder utilizar este tono rosa. No. En todas las pieles va bien el rosa. En todo tipo de piel. Porque hay una característica peculiar en todas las personas. Y es natural. Cuando uno hace ejercicio, hace actividad física, ¿de qué color se ponen nuestros cachetitos? Rosaditos. Se ponen rosados. Entonces, justamente eso queremos nosotros caracterizar en la piel. Y siempre el tono rosa nos va a dar esa juventud, esa lozanía a la piel. Si hablamos de colocar bien el blush también, esto es súper importante porque nos han enseñado a que teníamos que hacer como así para poder colocar, pero después ya nos dijeron que no, que eso no es correcto. Que tiene que ser más bien una sonrisa y en estas bolsitas, en estos cositos que se nos hace colocar. Si nosotros colocamos el blush en estas partes de aquí, primero que estamos colocando mal porque ahí va el contorno. Sí, porque es justamente para nosotros hacer la profundidad que necesita nuestro rostro y resaltar el pombo. Entonces, siempre vamos a sonreír. Ajá. Vamos a sonreír. Exacto. Y ahí colocamos, en estos gorditos de aquí preciosos que se ven, ahí vamos a colocar el blush. Perfecto, muy bien. Después de colocar el blush. En este caso ya pusimos sombras, ya pusimos blush, ¿sí? Y se ve muy bien. Solamente vamos, ¿quién no tiene rímel en casa? Claro, rímel todas. Todos tenemos rímel en casa. Mira para abajo. Un poquito de rímel y con eso el maquillaje está literalmente con muy poquitos productos. Podemos hacer un maquillaje así. Es importante practicarlo un poquito, ¿no? Yo sí creo que una tardecita que usted esté en casa, coja esos productos que usted tiene y empiece a maquillarse un poquito. La práctica nos ayuda muchísimo porque para muchas es muy difícil difuminar. No es algo sencillo, pero practicando, practicando lo vamos a lograr. Así que usted puede hacerlo, usted puede hacerlo esto en casita. Muy bien, vamos a finalizar. Vamos a colocar el mismo color que pusimos de blush. Vamos a colocar en labios. Incluso así vamos a crear una armonía. Perfecto. Si a ustedes no les gusta, digamos, el tono rosado que pusieron en el blush, pues entonces colocamos el tono que pusimos de sombra. Y así vamos a crear una armonía y no necesitamos estar utilizando más labiales y no solamente dos. Muy bien. Nos gustó. La verdad es que nos gustó muchísimo estos tips para poder realizar este maquillaje. Porque la otra modelo, también ibas a hacer, Gaby, con la otra modelo, ¿verdad? Sí, con la otra modelo. ¿Por tiempo se puede? ¿Se puede, jefecita? Sí, por tiempo. Rapidísimo, Gaby, si nos ayudas también con nuestra otra modelo para conocer un poquito más porque acá son otros colores o estás utilizando otros materiales. Acá lo que estamos utilizando, en cambio, vamos a utilizar sombras en el caso de ella. Perfecto. Porque de la misma manera, siempre tenemos a la mano sombras, ¿verdad? Entonces vamos a colocar un tono de sombras en el párpado móvil, si era el ojito. De igual manera, con una brocha difuminadora, siempre vamos a colocar la cantidad de producto mayor en el párpado móvil. Y a toquecitos hacia la cuenca de nuestra sepa. Perfecto. Y con la misma sombra, vamos a contornear. ¿Cómo contorneamos? Cogemos un tono café, no muy claro, no muy oscuro. Cuando se coge muy oscuro, podría manchar. Entonces, de eso sí es. Vamos a marcar y vamos a hacer lo que no se vea natural. Entonces, con una brocha, de igual manera de colocar contornos, miren, con una sombra, vamos a contornear. Cabe recalcar que ella ya está contorneada el otro lado, justamente con sombras. Y se ve muy bien. Se ve lindísimo. La verdad es que se ve súper lindo. Yo utilizo también, pues, para contornear un poco la sombra y se ve súper lindo. No sabía que se podía hacer igual con pintalabios, que me encantó. Voy a probarlo. Pero aquí tenemos una muy buena opción. Este maquillaje es súper natural. Como tú decías al inicio, Gaby, puede utilizar una chica que va a salir a la universidad, puede utilizar cualquier persona que le guste este maquillaje natural. Y claro, como nos dice nuestra jefecita, no tienes que ser una experta. Con esto puedes hacer todo lo que necesites para que se vea bien. Y podemos contornear todo, exactamente. Incluso la nariz podemos perfilarla para que se vea más delgada. O sea, no nos hacemos líos. Si usted, señor en casa, amiga, estudiante, tiene una sombra, pues, con la sombra podemos realizar todo. Incluso podemos colocar el iluminador con sombra. Cogemos una sombra shimmer, ya no una mate, y con eso vamos a colocar iluminador. Y miren, y todo lo hemos realizado con sombras. No necesitamos tener tantos productos en casa para poder realizar un maquillaje que se vea bonito y que esté al alcance de todos. Muy bien, Gaby, redes sociales, por favor, para que la gente pueda empezar a seguirte y aprender más trucos. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Gaby Vargas Makeup y en Facebook como Gabriela Vargas Makeup Artist. Muy bien, y el número de teléfono de Gaby también está en pantalla en este preciso momento. Me imagino que también haces maquillaje para todo tipo de ocasiones, así que ya saben, pueden tomarle una fotografía al número de contacto para que se puedan comunicar con ella cuando necesiten. Muchísimas gracias, mi querida Gaby, por haber estado junto a nosotros y darnos estos tips tan lindos. La verdad es que las chicas quedaron guapísimas, se resaltó su belleza con muy poquitos productos y súper rápido. Me encanta que no necesites ser una experta para poderte ver así de linda.